O, vale, déjame trabajar. Solo te pido eso. El tema de mi despido es Marina Snal, para la razón. Con lo cual, qué casualidad, que sea la persona que me ha dicho de todo, la que escriba esa gran noticia sobre mi despido y la forma en la que escribió ese artículo. Pero bueno, como digo, algún día sabréis toda la verdad que hay sobre este tema laboral, porque se va a saber. Sí, sí, hacerlo lo puedo hacer, como si quisiera escucharla permanentemente y ponerla en grande. Entonces tú puedes tirar de hemeroteca, es como lo que os he contado. Pero es verdad que me gusta parar un poquito y comentando, y el que quiera verlo 100%, que se vaya. O sea, que no tengo ningún problema, que se vaya a verla 100%. Gracias, Alish. Que esto no ocurrió, porque hay gente cobarde que dirá que esto no ocurrió. En fin, esta chica... Que sí, Asen, que yo entiendo que si hablo yo, no os enteráis. Pero que el directo lo tenéis en Twitch. El directo lo tenéis en Twitch. Yo estoy reaccionando, entonces tengo que parar de vez en cuando. Porque además lo tenía por aquí, ¿vale? Es que justo lo he estado viendo hoy. Es que flipo, es que lo tenéis aquí. Y se ha puesto a hablar de mí. A ver, vamos a ver. Sí, es que a ver, lo tengo que preparar bien, ¿vale? Lo tengo que preparar bien. Bueno, ya va queriendo entrar en el tema de Marina Aznar, ¿vale? Y ya lo que queremos. Vamos a ver qué dice. El caso. Ah, mira, dice. ¿Qué te parece que Marina dijiste ayer que el hecho de dar tu comunicado sobre tu despido significa que quieres focos? A ver, voy a hablar sobre este tema. Voy a dar unas pinceladitas. Gracias, Pau. Y ya voy a continuar otros días comentando este tema. La realidad de cómo sucedieron los hechos, ¿vale? Yo con esta persona no tengo ninguna amistad. Son lai, amigo. Casi mil personas ya. Por favor, es son lai, ¿eh? No sé qué de amistad, de amistad. Yo no tengo ninguna amistad con esta chica, con Marina Aznar. Cero. No hemos coincidido trabajando. Sí, han tenido un trato cordial, pero amigas no creo. Hemos coincidido en algún fotocall, hemos coincidido en el día de esto de las... No pasa nada, Anabel, pero quiero que me entiendas, tío. Pero yo con ella no tengo amistad. No hemos estado trabajando en el mismo programa, ni nada. ¿Me explico? Quiero que me entiendas. Que esto funciona así. Ni bien ni mal. Me caía ni bien ni mal. Sí que es cierto que me enteré que había defendido bastante la causa de Antonio David. De hecho, podría hablar más cosas sobre este tema, pero me voy a quedar ahí. Y, bueno, yo es una persona que, sinceramente... Yo la verdad que quiero saber exactamente... Es una profesional como yo y creo que tiene que haber un respeto mutuo. Está valorando su trabajo como periodista. ¿Qué ocurre con esta persona? Está bien. Esta persona, el día de autos... Yo lo que quiero es que hable tranquila, ¿vale? Que hable tranquila. ¿Qué ocurre el día de autos? ¿Por qué ocurre todo? ¿Qué es lo que pasa? Todo esto lo voy a contar. O sea, darlo por seguro al 100% que voy a contar todo con mensajes, con todo, 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 de principio a fin. Ese famoso día estaba ella, el día de Cristina Porta. Estaba ella y a mí no me pareció que ella actuó bien, ¿vale? Porque es una persona que va del palo de... La fábrica de la tele ha hecho muchas cosas malas, no, no sé qué, no sé cuántos tal. Y entonces yo vi como esa persona estaba dando unos totales a la fábrica de la tele hablando de mí. Entonces yo no entendía si tanto dices de la fábrica de la tele, del daño que ha hecho Sálvame, de que vas aquí de abanderada contra la gente que hace daño de la fábrica de la tele. Primero, no puedo entender que te prestes a contestar a ese programa encima que están hablando sobre Marta Riesco. O sea, que no están hablando sobre San Isidro, que iban ahí a hablar de San Isidro, es que estás hablando sobre Marta Riesco y tú te prestas a eso, ¿vale? ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando me metí en la cama, me puse YouTube, yo muchas veces me pongo YouTube y me pongo... Ahora sí me has callado, pero porque estás contándolo, ¿vale? Está interesante. Y entonces resulta que esta chica, pues en el directo, o sea, ella me pidió como que no la grabara, no sé qué. Como os digo, tengo vídeos de todas estas cosas y tal. Entonces en el directo que hace con Javi, cogió y dijo que habíamos protagonizado las dos un espectáculo bochornoso. Creo que fue la frase, ¿vale? Entonces yo estaba en la cama viéndolo y me quedé impactada porque pensé, ¿cómo puedes decir que yo he protagonizado un espectáculo bochornoso? Cuando has vivido en primera persona lo que ha ocurrido. Que yo estaba trabajando, estaba metiendo micro a los protagonistas de la feria de San Isidro, los que iban porque estaba haciendo mi reportaje. Vamos a ser serios. Tú has cogido las dos, las dos, yo sé que te estaban incordiando, lleva razón. Pero tú no deberías haber entrado al trapo. Ahí no deberías haber entrado al trapo. Claro, fue bochornoso porque lo estabais peleando las dos. O sea, claro que sí. Tú llamas a tu programa y le dices que yo no puedo seguir grabando, que me lo impiden. Y ya está. Ahí no lleva razón. Fue bochornoso. Ahí estoy con Marina. Lo que ella dijo de mí acerca de que yo había protagonizado un espectáculo bochornoso, me pareció fatal y me pareció algo que yo no haría. Vamos, esos likes, que hemos llegado a mil, ¿vale? Son likes, porfa. Os puedo asegurar que lo primero que digo cuando cojo un micrófono es que vergüenza que vaya una periodista a trabajar y le hagan lo que le han hecho esta tarde. Que sí, que en ese sentido te vamos a apoyar, que te hicieron el acoso. Pero fue un espectáculo. Tendrías que haber parado, llamar a tu jefe, no me dejan trabajar y que se la solucionen entre productoras. Y alguien te pega un guantazo. Entonces tú vas por la calle, alguien te pega un guantazo y tú cojas y le pujas. Y le dices, ¿pero qué haces? ¿El espectáculo bochornoso quién lo han dado? ¿Quién lo ha dado? ¿Los dos? ¿O el espectáculo bochornoso lo ha dado el que te ha pegado un guantazo? Lo la... Y tú solo te has defendido. Entonces, a mí eso me pareció fatal. Lo vi fatal y... Pero lo que también quiero que entendáis, que al igual que hemos escuchado a Marina, ¿vale? Que por supuesto, si me tengo que crear alguien más, me la creo a ella. Pero yo quiero que tengamos las dos versiones, ¿vale? No, no sé por qué tenéis que hablar de ella, porque está trabajando y pasa de vosotros. Pues nada, ella estuvo ahí de risas y tal y cual. Cuando yo veo ese directo... A ver... Cuando yo veo ese directo, le mando mensajes y le digo, ¿por qué dices que el espectáculo es bochornoso? O sea, ¿por qué no dices realmente lo que pasó? ¿Por qué no dices que yo estaba trabajando tan tranquila, vinieron a molestarme? No, o sea, como lo has contado, parece que yo he hecho ahí, o sea, yo que... Pero eso también lo comentó, que por supuesto tú no tenías... O sea, que te estaban incordiando, por supuestísimo. Lo único que pasa es que también comentó que fue un espectáculo bochornoso. Eso es lo que más le ha molestado de ella, que haya dicho eso. Es que entraste al trapo. Dice Antonio y David, es ella. Ella ha apoyado a ellos, a mí no me ha apoyado, vamos. Yo no me siento apoyada por ella, ni muchísimo menos, ni necesito que ella me apoye, que ella me apoyo... Gracias, Pau. ...bastante bien yo sola. El caso que cuando me fui a Málaga estando bastante mal... Creo que quiere trabajar en Telecinco. Hombre, eso está, eso lo sé. Ella quiere trabajar en Telecinco. Ella ha pedido trabajar en Telecinco. Me parece muy bien. Me parece súper bien, y ojalá la cojan, y ojalá entre a trabajar. O sea, ella lo pasó muy mal. Además, lo ha contado. Sí, lo ha contado. Me gustaría que abarcará también cuánto de mal lo ha pasado. Feliz. Ella también sabe mucho de Betos. Saludo. Y estaría muy bien que también lo contara. Yo voy a ser diferente a ella, lo voy a respetar. Voy a respetar las cosas que sí se me da. Bueno, tranquilidad en el chat, ¿vale? Con los comentarios. Tranquilidad, porfa. Porque no quiero explicar muy profesionalmente. Solo quiero decir... Pero Marina es súper amiga de Antonio... No, no. Marina era. O sea, Marina no es súper amiga de Antonio David, ni muchísimo menos. Es cierto que hace tiempo que pasó esto, y no recuerdo Marina que dijo 100%. La verdad, las cosas como son. No me puedo acordar de todo porque el directo fue hace mucho tiempo. Si lo voy a responder al día siguiente, pues sería otra cosa, ¿no? Cuando yo ya me voy... Bueno, yo esto se lo cuento a Antonio David, todo lo que me ocurre. Porque ese día estábamos juntos en casa. Entonces, le cuento... Tú te puedes creer que encima estaba Marina... A ver, María Yolanda, yo entiendo que no te guste Marta. Tengo un vídeo sobre Carlos el Yoya que a lo mejor lo han encontrado. Quizás... Fiesta dice que quizás esté en casa de su padre. Tienes el de Pique y Shakira en el canal de las tentaciones, Info Influencers. Es decir, ¿qué temas saco? Pero aquí hay mil personas y si estuviéramos hablando de lo del Yoya, aquí hay 200 personas. ¿Vale? Eso es lo curioso. Entonces, quiero que sepáis que el que se quiera ir, porque está aquí Marta, pero realmente no os vais a ir. No os vais a ir. Porque si os interesa. Y a mí sí me interesa, una vez que ha hablado Marina, que hable Marta. Que me crea más a una que a otra. Luego poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿no? Para eso estamos aquí. Por eso estamos reaccionando. En directo. Un sábado, a chavar, con mi gente. Pero bueno, con todo lo que me estaba pasando, de repente veo un directo de Javi. Por cierto, a mí Javi me cae fenomenal. No tengo nada en contra de Javi. Y veo a esta mujer haciendo esto, ¿vale? A ver, que es que una chica me envió varias cosas. Sí, sí, Ana Huiza, es que además estoy pidiendo respeto por todos, ¿eh? Por Marina, por Marta y... Esta es Marina. Gracias, Ana Ves de Santis. La ha puesto la boliera. Parece una pitufa. Ah, eso es lo de la canción, ¿no? Que le sentó muy mal. Marta se escapa de mi vida. Y que continúe. Yo veo a esta chica... Eso le siento muy mal a Marta, lo digo. Marta no está, Marta se escapa de mi vida, hablando de una baja médica y de que no estoy yendo al trabajo y de cómo está intentando sacar información acerca de si no estoy de baja, si estoy de baja, si estoy en una... Hombre, yo he dicho que... Hombre, yo he dicho que... Me pareció una falta de respeto increíble. Yo dije en su momento que sí, que eso sí de la canción sí que es verdad que lo hubiera sobrado, las cosas como son. Pero bueno, ella suele ser así, en plan parodia, en plan coña suele hacer esas cosas, pero es verdad que puedo entender que estando de baja esa canción sí que es verdad que Marina pues ahí sí le hubiera sobrado un poquito. Volvió... Las cosas como son. A mencionarme. Y esta vez volvió a mencionarme de la siguiente manera, que también tengo el vídeo por ahí, pero bueno... Sí, sí, Marina siempre canta. Pero bueno, que eso nos justifica que como siempre canta... ¿Cómo yo hablara de Marta Riesco? ¿Cómo yo hablara de Marta Riesco? Suerte que tiene Marta Riesco de la gente que se rodea, que no sé qué, que no sé cuántos, que bla, 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 ¿vale? ¿Por qué Marta Riesco, madre mía? Entonces dio a entender ahí, yo qué sé, pues que yo era el demonio, el demonio. Y claro, yo que encima estaba ahí fatal y no entendía por qué esa persona que había visto lo que me había ocurrido y me había sacado la cara, no sacar la cara por mí, por amistad, porque no somos amigas, sino sacar la cara de la realidad de lo que pasó y de decir qué vergüenza que una compañera mía periodista esté ahí trabajando y no la dejen trabajar. Me habría encantado que hubiese dicho esa frase, pero esa frase no salió de su boca. ¿Por qué? Porque estaba de risas con Cristina Porta y haciendo totales con Sálvame. Eso fue lo que le ocurrió. Entonces, cuando ya... Gracias Lizardo, ahora no me pide nada. María Esnal no paraba de hablar y no paraba de hablar y no paraba de hablar de mí y dando a entender cosas oscuras, turbias, pues de forma privada... 400 live farta, madre mía. Privada. Madre mía. La llamé por teléfono. Sí, sí, María Minqué se hizo personaje público, es personaje público, o sea, vendió la revista Semana, la vendió ella, ¿no? Lo dijo. Lizardo ha donado 5 euros, gracias mi arma. Faltan 400 likes. Darle al dedillo. Gracias, Luna. Gracias, Luna. ¿Quién la grabó? Y quiere que se haga pública la llamada. Yo no tengo ningún problema en que se haga pública la llamada. Yo desde aquí doy mi permiso, si ella lo da. ¿La que grabó? Pues puedes escuchar esa llamada. ¿Quién la grabó? Como fueron los términos en los que transcurrió, donde básicamente le digo lo que os estoy diciendo. Marta la grabó, ¿no? Y ella me dice, a ver, no es nada en concreto, Marta. Porque yo le decía, ¿pero qué es? Dímelo, dímelo qué es lo turbio, oscuro que tú escondes de mí y que si yo contara porque, como sabéis, lo peor que hay en la vida es con miedo. Entonces, que una persona vaya por ahí diciendo que sabe cosas de ti y qué tal, pues yo le dije, venga, pues dilo, 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 dilo. Quiero que lo cuentes porque es mucho mejor contarlo que luego la realidad de pensar qué es lo que os esconde Marta Riesco. Total, que la muchacha, evidentemente, tardó cuatro nanosegundos en contar que había hablado conmigo de forma privada y que iba a hacer pública esa llamada. Una persona que me está acusando a mí de querer foco, de querer protagonismo, ¿qué haces contando una llamada privada? Porque la llamada privada no la contó Marta Riesco, la llamada privada la contó Marta Quiero recordar eso, que era ella. Nesa, ¿qué tal? Del palo, de que a mí me encanta el foco y que yo estoy fatal porque no se hable de mí y no sé qué y no sé cuánto. Sí, claro, y Bel, es que hace mucho tiempo que pasó eso y claro. Que yo te he llamado de forma privada, porque si yo creo que lo que yo quisiera contigo es un careo en público. No, no, dice Marí Fernández. En el canal de Javi, que es lo que me dijo que hiciera, ¿vale? No, no, dice, tiene más o menos la misma edad que Rocío Flores y no hace las mismas cosas. No, 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 Rocío Flores es como 7-8 años más joven. Pero para mi entender es bastante más madura las cosas como son y que no se ofenda. Estábamos Antonio David y yo así. Pero es mi opinión. Despellejándome. O sea, dice a Ries de todo, parecía que habías hecho algo malo, o sea, increíble. Bravo, Marta. El cameo de Javi, totalmente. Total, ¿qué pasó? Que de repente escucho cosas del tipo que yo no acepté ir a supervivientes. Vale, eso lo dijo Marina. O sea, todas las cosas graves que ella tenía que contar. Por lo celo de Antonio David. Era muy turbio. Eso me acuerdo perfectamente. Que yo no fui a supervivientes porque me daba miedo que a la vuelta Antonio David estuviese con otra. Hostia, ¿qué va a decir sobre eso? O sea, yo no sé dónde se la ha sacado, no sé qué tontería habla, pero con todo lo que me han ofrecido a mí, yo no he ido a supervivientes por lealtad. Por lealtad. Aquí. Estoy aquí hoy haciendo un tuit y con la situación que tengo laboral por lealtad. Que nunca se os olvide esto, por lealtad. ¿Cómo voy a dar de excusa esa excusa tan ridícula que has dicho para no ir a supervivientes? Esa no fue la excusa. Pero ese capítulo será un capítulo que yo creo que será en el momento que lo vaya a hacer. Que creo que ya he explicado que hay un proyecto sin miedo por Marta Riesco, que espero que muy pronto sepáis de qué se trata y os aseguro que esa será una de las respuestas supervivientes, por ejemplo. Entonces, dijo eso y me pareció patético. Luego dijo cosas de mi relación, que no tengo palabras, que no tengo palabras. Y sin entrar en cosas privadas de mi relación, no tengo palabras. Luego, habló de que si Rocío me odiaba, que si Rocío se llevaba supermal conmigo, si la gente supiera, o sea, si la gente supiera, y cómo me llevo yo con la familia de Antonio David, si la gente supiera, o sea, qué vergüenza todo lo que dijo, qué vergüenza. La única cosa que dijo me dio verdad es que me había quedado sin mucha gente. ¿Vale? Es lo único que ha dicho de verdad. Ella me había quedado sin mucha gente en los últimos tiempos. Sí. Pues mira, te voy a decir una cosa, Marina Asnal. Es verdad, he perdido muchísima gente en este último año de mi vida. He perdido compañeros, he perdido amigos. En eso le está dando la razón. A mucha gente que me quería, tanto de forma pública como de forma privada. Me he quedado bastante sola teniendo todo lo que tenía. Y os sorprendería de cuántas personas me han llamado hoy para preocuparse de mí. Maridía, ¿cómo se llevará con sus cuñadas? Os sorprendería. Pues complicado, complicado porque... A ver, intuyo que la hermana... Es que había perdido a muchos amigos, a muchos compañeros y que estaba bastante sola. Es cierto que he perdido a mucha gente, pero ¿sabéis por qué? Porque es mucho más fácil apoyar al poderoso que irte con la repudiada. Solai, amigo, por favor. Y mucha gente me ha dejado sola porque en ese momento yo he sido la repudiada. Yo he sido la persona con la que no era conveniente salir, la persona a la que no querían, la persona que estaba defendiendo ella sola una causa en un micromundo. Y he perdido muchísimos amigos, mucha gente me ha dejado sola, mucha gente me ha traicionado. Sí, eso es verdad seguro, Ayer. Y la única verdad que dijiste... Están coincidiendo las dos en lo mismo, ¿eh? Es que he perdido a mucha gente por el camino. En hecho, es verdad. Pero no he perdido a mucha gente por ser mala persona. He perdido a gente... Por estar con Antonio David. Porque se han alejado de la parte vulnerabilidad. Por miedo. Y se han ido con la parte poderosa. Por miedo a si estás con Antonio David, claro, si estás con la novia de Antonio David y trabajan en Telecinco, claro, puedo entender que haya gente que haya reculado. Y también, esto puedo aclarar, punto por punto, porque ha sido una de las cosas más difíciles... Estás con Antonio David y en Telecinco no es bien dicho. A la gente que he perdido por el camino, a la gente que ha preferido estar del lado de los fuertes que el lado de la débil, que era yo, porque yo estaba sola completamente. Entonces, es mucho más fácil decir, bueno, esta chica está sola, pues que la den. Vámonos a hacer grupito los que sí que nos quieren, los que estamos en otra onda. Y dejemos sola a esta chica. Y yo me he quedado sola. He perdido muchos amigos. Me han traicionado. Con lo cual, voy a decirte algo, Marina Snal. Mensaje bomba. Bueno, sí he perdido a mucha gente, pero la mentira que dijiste dentro de esa verdad es que se han apartado de mí porque yo era mala. No. Se han apartado de mí porque yo no... Vale, está matizando que no es que se hayan alejado porque sea mala, sino porque estuviera con Antonio David. Y prefirieron dejar sola a su amiga, no defender a su amiga para no meterse en problemas y en líos y a la vista estar donde he acabado yo y donde está el resto. Totalmente, pasar. Un amigo chala, buena y la mala. Totalmente. Hay muchas cosas más que podría decir. Jano Mecha, lo quiero muchísimo. Vale, Cristina, sí. Como digo, creo que la gente que está en mi vida ahora es gente que me quiere y es gente que ha estado en las buenas, en las malas y en las peores. Y la gente que se ha ido de mi vida es gente... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo la vais viendo? Ahora mismo está un poco diciendo que hay gente que ahora mismo le quiere, que gracias seguramente, ¿no? Que se va a pegar ahora dos, tres minutos o cuatro o cinco hablando sobre esto. No nombra a Antonio David, pero bueno, ya lo habéis visto que ayer Antonio David le mostró su apoyo, la llamó por teléfono, creo que fue el directo de ayer, ¿no? Con lo cual entiendo que también le dijo que estaba deseando beberla, que estuviera tranquila, que no llorase, que estuviera calmada. Es lo que yo he dicho antes, que si va a hablar de Marina o de quien sea, de lo que ha hablado antes también, de Luis Pliego, de lectura, la suciedad que le han hecho, que yo quiero que hable tranquila, porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Como hable llorando, no nos vamos a enterar de nada, no va a pensar bien las cosas y es mejor decir las cosas, reposar y decir, mira, Marina ha hablado, ha hablado Marta y ahora que han hablado las dos podemos sacar más cosas en claro, ¿no? Así que es verdad que así sí.